Muy buenos días queridos y queridas estudiantes. Vamos a comenzar con nuestra sesión número 14. Obviamente seguimos en nuestra unidad número 2, titulada Ciudadanía y Trabajo. Obviamente vamos a fijarnos también nuestra atención en un tipo de texto particular, que es el texto emanado desde los medios masivos de comunicación. El objetivo de esta clase va a ser algo que nos quedó pendiente de la sesión anterior, que es conocer los elementos que afectan la veracidad de la información. Y el grueso de nuestra clase va a ser conocer la teoría de la aguja hipodérmica y analizar un artículo periodístico identificando elementos de la persuasión presentes en él. Así que comenzamos. En primera instancia vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto en nuestras clases anteriores. Ya habíamos visto la definición de medio masivo de comunicación, ¿cierto? Este elemento técnico-artístico mezcla entre la tecnología y la seducción hacia un espectador. Las características que tenían estos medios de comunicación masivos, la habíamos revisado, y también habíamos revisado las funciones que tienen estos medios de comunicación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar en la clase de hoy? Ah, perdón, se me había olvidado también que habíamos realizado esta pequeña actividad que vamos a revisarla en nuestra sesión consultiva de la próxima semana junto con la actividad que vamos a realizar en esta sesión. Así que, aquellos que no la hayan realizado, por favor, vayan realizando, contestando estas dos preguntas, observando esta imagen, obviamente van a tener que señalar ejemplos de las funciones de los medios de comunicación y observar esta imagen y realizar un comentario interpretando el significado que probablemente, gracias a esta clase, vaya a tener mucho más sentido. Así que, obviamente, esta actividad era para introducir, de cierta forma, lo que vamos a ver hoy, que son, básicamente, elementos que puedan afectar la veracidad de la información. Por un lado, tenemos la censura, que obviamente es la reprobación, o la, digamos, la sustracción de algunos contenidos que no son emitidos por algún medio, pues, este contenido trastoca, o es contrario, de cierta forma, a la línea editorial o ideología de la organización que está emitiendo este contenido, bueno, en este caso lo está censurando. Y por otro lado, tenemos la manipulación de la información, que la cual consiste en cambiar o intervenir la información que un medio emite con la finalidad de privilegiar una postura ideológica determinada. En este caso, vamos a intervenir la información que estamos presentando para poder tener cierta llegada y, en este caso, tener un efecto, que es lo que vamos a ver a continuación con la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría, teoría de la aguja hipodérmica, es, o fue inventada por el señor Harold Dwight Luswell, nacido en 1902, fallecido en 1978. Si hacemos clic acá, podemos ver la biografía del señor, si la ponemos acá, la podemos cargar, va a cargar la biografía del señor Harold Luswell, para que se internen un poquito más en su vida. Y esta teoría, en particular, nace del estudio de la propaganda política estadounidense y nazi, en particular, de los años 20 y 30. Bueno, y obviamente posterior también en la guerra, pero parte en estos años y continúa ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y los efectos que podía producir esta propaganda en los receptores. Es considerada, la teoría de la aguja hipodérmica, y obviamente el paradigma de este señor Luswell, es considerada una de las principales y primeras teorías de la comunicación de masas. Vamos entonces avanzando. ¿Qué propone esta teoría? Esta teoría nos propone la siguiente, o nos plantea la siguiente pregunta. ¿Quién comunica qué a quién y con qué efecto? Aquí podemos ver este esquema. ¿Quién es el análisis de control? O sea, ¿quién emite este mensaje? En este caso, el señor Luswell estuvo, obviamente, centrado, su investigación estuvo centrada en el análisis de propaganda. Entonces, ¿quién es el que emite el mensaje? Es una entidad, digamos, estatal o gubernamental, o un ente de poder, ¿cierto? ¿Qué es lo que emite? Es el análisis de contenido. ¿Qué es lo emitido? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué forma toma? ¿A quién va dirigido este mensaje? Obviamente, el análisis de la audiencia. El canal por el cual está emitido, generalmente, es un canal gráfico. Y en el caso, obviamente, ya de nuestros días, tenemos todo tipo de tecnología, con la cual podemos variar o hacer multiforme la entrega de esta información, el canal por el cual se nos entrega. Y, principalmente, el efecto que produce el conjunto de estos elementos en los receptores. ¿Qué resultado tiene la idea de que se plantea un contenido y que se manipule o se, digamos, se direccione hacia cierta intención, ya sea política, económica, etcétera, etcétera, etcétera? Tengamos bien en cuenta esta pregunta de acá. ¿Quién comunica qué? ¿A quién se lo comunica? ¿Y con qué efecto? ¿Vale? Seguimos, entonces. El fundamento de esta teoría, el fundamento de la teoría de la aguja hipodérmica, se basa en el hecho de que los medios de comunicación inyectan, por eso, obviamente, tiene el nombre de aguja, inyectan de forma, digamos, subliminal, información tratada y filtrada. O sea, ya tenemos un método de manipulación de la información, ¿cierto? La manipulación. De modo que el contenido presentado es dado por cierto. O sea, no existe un filtro porque ya la información está previamente tratada y filtrada. Según la teoría de la aguja hipodérmica, es posible moldear su conducta y hacer que desarrollen comportamientos favorables a las intenciones e intereses de los grupos de poder. Entonces, aquí los receptores van a, digamos, comportarse como una masa, ¿cierto? En la cual van a ser entes pasivos que van, obviamente, a tender a desarrollar comportamientos influenciados o persuadidos por las intenciones de los grupos de poder que son los emisores de este tipo de textos, ¿vale? Entonces, esta teoría, obviamente, tiene que ver con la inyección de este miedo, la inyección de cualquier elemento que sea favorable hacia los grupos de poder quienes son los que emiten este mensaje. Este tipo de análisis, digamos, o este tipo de teoría, permitió analizar la propaganda nazi, como les mencionaba, y la propaganda norteamericana, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, analizamos esta portada, digamos, o este afiche, que obviamente podemos ver todos los elementos gráficos que tiene. Pero vamos un poquito al análisis más histórico del afiche. Dice, después del tratado de Versailles, Alemania había quedado económicamente devastada, ¿cierto? Esto es historia. Por lo que el régimen nazi, por medio de su ministro de propaganda, el señor Joseph Goebbels, utilizó símbolos como la fuerza del trabajo para persuadir a los trabajadores de unirse a la causa nacional socialista. O sea, tenemos, a través de un medio masivo de comunicación, como lo es la propaganda o los afiches de ese entonces, se buscaba persuadir a los trabajadores de unirse a la causa nacional socialista. La frase del afiche dice, tú estás al frente. Obviamente la traducción de lo que aparece ahí en alemán. Mostrando a un hombre trabajando metal, con el que probablemente se fabrican elementos de guerra para el Reich. Esto pretende producir un efecto de adhesión en la población obrera alemana, destacando su función dentro de la guerra. O sea, respondiendo a las preguntas anteriormente señaladas, ¿Quién comunica qué? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? ¿Quién comunica qué? ¿Quién? Obviamente Goebbels, pero obviamente es el ministro de propaganda de un régimen nazi. Así que desde el ministerio de propaganda es el emisor. ¿Quién recibe este mensaje? Son los trabajadores. ¿Qué es el mensaje? Tu fuerza es importante, tu fuerza de trabajo. Es importante para mantenernos en batalla. Entonces, ya tenemos con qué efecto, con el efecto de persuadir o, digamos, lograr la adhesión de los trabajadores para que puedan, digamos, sumarse y seguir trabajando para que no caiga el régimen nazi. Por otra parte, los estadounidenses también tenían esta versión de propaganda, que al igual que en el caso anterior, este afiche busca persuadir a la población obrera de contribuir con los intereses políticos del emisor. En este caso, el ministro de propaganda estadounidense. En este ejemplo, vemos la frase, Haz el trabajo que dejó él o que él dejó atrás. Do the job he left behind. ¿Cierto? Y una mujer realizando un trabajo tradicionalmente destinado para hombres. El motivo de esto se debe a que la escasa mano de obra que había en Estados Unidos, producto de la guerra, la mujer tuvo que tomar o tuvo que asumir el rol de mano de obra para satisfacer las demandas tanto de la milicia como las demandas económicas internas del país. Entonces, a través de este tipo de afiches, logró incentivarse a la mujer a insertarse dentro del ámbito laboral. ¿Cierto? Entonces, esta mujer va a tomar un rol importante dentro de la sociedad estadounidense de ese entonces. Y va a surgir, obviamente, esta señorita de acá, que es un ícono del movimiento feminista, que es Rosie la Remachadora. Si quieren saber más, pinchen el siguiente link y les va a aparecer un breve, digamos, artículo que nos cuenta quién era esta señora y por qué se convirtió en este ícono del movimiento feminista. ¿Qué debe existir o qué condiciones deben existir para que se aplique esta teoría? Debe existir una sociedad aislada, pasiva, enajenada, individualista y, obviamente, con falta de interacción entre los miembros de su conjunto. Una masa, ¿cierto? La unidireccionalidad del mensaje emitido. Los roles asimétricos. Obviamente, el emisor por un lado y el receptor como un ente pasivo. Y, obviamente, si es un ente pasivo, reacciona todos parejitos, todos de la misma manera. Y, como comunicación, como un proceso intencional, los medios de comunicación responden a intereses previamente definidos y buscan el desarrollo de conductas o modificar conductas o generar adhesión en los receptores. ¿Por qué destaco este número 2? Porque en los días de hoy, digamos, en nuestros días, obviamente nosotros podemos responder el mensaje gracias a las redes sociales, pero en este caso, la teoría está hablando de un mensaje que iba de manera lineal. Ahora, teniendo esto en consideración, que podemos ser partícipes más activos de este proceso, ¿se puede aplicar hoy en día esta teoría? Vamos a verlo a continuación en el siguiente artículo, que si pinchamos acá, nos va a abrir la pestañita y vamos a ver este artículo de cómo esta teoría está aplicada a los días de hoy y en el contexto en el que estamos, digamos, de coronavirus y esas cosas. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema central del artículo? ¿De qué forma está presente la teoría, esta teoría de la guía hipodérmica, en el mensaje periodístico según la autora? ¿Estás de acuerdo con lo que enseñará la autora? Fundamental. En el apartado objetividad periodística, como es posible, señalamos cuál es el rol que cumple la selección del lenguaje en la redacción periodística, que esto, alerta de spoiler, va a ser material de nuestra siguiente clase, de nuestra siguiente sesión. Y número 5, vamos a seleccionar una noticia de interés público que puede estar presente esta teoría, que ustedes crean que puede estar presente la teoría de la guía hipodérmica, vamos a señalar cuál es la temática de esta y destacar palabras o frases que muestren una intención persuasiva o una intención de convencimiento o de manipulación de la información dentro de la noticia. ¿Vale? Entonces, no olviden seguir la pregunta ¿Quién comunica qué a quién y con qué efecto? ¿Vale? Todo esto lo tienen que entregar en formato Word, señalando su nombre, curso y la fecha de entrega, con un plazo máximo de entrega para el viernes 15 de agosto y todo esto va a tener una nota de carácter formativo. Así que, les sugiero que no se atrasen para que no se les junte material y vayan poniéndose al día. Voy a subir información al tablón de Classroom para que estén todos bastante informados respecto de los procesos que vamos a llevar a cabo. Les mando un fuerte abrazo y con esto cerramos la sesión por el día de hoy. Cuídense mucho y mis mejores deseos para la próxima sesión. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau, chau.